La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tumaco, una tierra inundada de hoja de coca y de bandas criminales que se disputan a sangre y fuego el control de la zona. En el medio, pobladores sumidos en la pobreza y bajo amenazas e intimidaciones para que continúen con las siembras ilegales. Es muy preocupante la situación que se vive en el departamento de Nariño porque esto es un detonante de más de 50 años de abandono del Estado. El resultado, violencia y muerte. La nueva víctima, José Yair Cortés, líder social que acompañaba el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Es realmente inverosímil que con tanta presencia de la fuerza pública en ese departamento y en esa zona se haya producido este atroz asesinato de un líder que es uno de esos líderes del nuevo país porque eso lo tiene que reconocerlo así la ciudadanía. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, ponemos el foco sobre la grave situación humanitaria y de orden público que azota al municipio de Tumaco en el suroccidente colombiano. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, hace una completa radiografía de los problemas sociales que afrontan los habitantes de su departamento. Desde el análisis político, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, alerta al gobierno de Colombia sobre la falta de una estrategia contundente para Tumaco y el riesgo de que la lucha por la economía ilegal se extienda a otros municipios. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, la indignación y la preocupación que causa en Colombia el asesinato del líder campesino José Jair Cortés. El crimen ocurrió el martes en el municipio de Tumaco, la misma región del suroccidente de Colombia, donde en medio de confusos hechos murieron siete campesinos durante una protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos hace dos semanas. La noticia, José Jair Cortés era vocal del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Ninguna autoridad pudo evitar su muerte, pese a que la víctima había denunciado amenazas reiteradas, al parecer por su apoyo al programa de sustitución de cultivos de hoja de coca. El punto clave de la noticia, el gran desafío que representa a Tumaco para el Estado colombiano. Este puerto sobre el Pacífico es un lugar estratégico para el crimen organizado y bandas delincuenciales. Tumaco es hoy el municipio del país con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca. Con 19 mil hectáreas cultivadas, concentra el 20% del total de sembradíos ilícitos en el territorio nacional. Por años expertos han coincidido en que los lugares donde hay coca también hay violencia, hay muerte. Y este extremo de Colombia llamado Tumaco pareciera ser la prueba fehaciente de ello. Un nuevo episodio de violencia evidenció la grave situación humanitaria que se vive en esta parte del país. Este líder social de contextura gruesa, Tez Negra, 41 años de edad e identificado como José Jair Cortés, fue asesinado este martes. Le consideran una muerte anunciada, pues eran frecuentes las intimidaciones en su contra por las denuncias que hacía. Cortés había revelado que campesinos de la región sufren presiones de grupos armados ilegales para que no abandonen la siembra de coca. El vicepresidente de la República General en retiro, Óscar Naranjo, había alertado sobre las amenazas en contra de un grupo de líderes sociales. El consejo de gobierno del Consejo Comunitario ha estado amenazado de tiempo atrás. Ahora que hay una tensión con los colonos que están ocupando de hecho el Consejo Comunitario, esas amenazas se han recrudecido y por eso están protegidos. De acuerdo con información de las autoridades, José Cortés era frecuentemente amedrentado por su apoyo al programa de sustitución de cultivos ilícitos. El pasado 8 de octubre, la Defensoría del Pueblo había solicitado medidas de protección para él y sus compañeros del Consejo Comunitario, pues el riesgo era inminente. Comunicado Defensoría del Pueblo, 8 de octubre. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, delincuentes en la zona perpetraban las amenazas a través de jóvenes de la región que armaban con fusiles y ametralladoras. El procurador Fernando Carrillo cree inverosímil que en Tumaco se sigan cometiendo crímenes a pesar de la fuerte presencia de la Fuerza Pública en esa región del país. Es realmente inverosímil que con tanta presencia de la Fuerza Pública en ese departamento y en esa zona se haya producido este atroz asesinato de un líder que es uno de esos líderes del nuevo país, porque eso lo tiene que reconocerlo así la ciudadanía. Traten de amarrar la tabla y amarran al paciente sobre la... El asesinato de José Yair se da dos semanas después de la masacre que se presentó en Tumaco, en la que fueron asesinadas siete personas y quedaron heridas 22, en hechos que aún son materia de investigación. La Junta del Gobierno del Consejo Comunitario de Altamira y Frontera, de la que Yair era vocero, denunció que se encuentra amenazada en su totalidad. Cortés, como los otros 18 miembros de la Junta, estaban bajo vigilancia de la Unidad Nacional de Protección.